Hoy es martes y 13 y como no somos supersticiosos, nos atrevemos con la palabra superstición que proviene de la romana superstitio, que siguió el mismo camino hacia el castellano que otras que tenían en latín una doble T y cambiaron la segunda por una C como sucedió con partición, con competición o con repetición, por ejemplo. Etimológicamente se refiere a lo que está sobre lo establecido por la razón o por la fe, de ahí el prefijo super, aunque muchas creencias religiosas ya se han demostrado supersticiones gracias precisamente a la razón. El término superstición no tiene una gran familia, apenas el adjetivo supersticioso. Sin embargo, la encontramos en la definición de un puñado de otras palabras. La hebrea cábala, por ejemplo, que es un cálculo supersticioso. En la brujería, que es una práctica mágica o supersticiosa. En el ensalmo, que es una forma supersticiosa de sanación a través de las oraciones. En el agüero, que es una forma supersticiosa de adivinación. Incluso la palabra polinesia tabú, que en algunas religiones de estas islas del Pacífico pues eran esas prohibiciones de comer o de tocar algún objeto, como hace el supersticioso, por ejemplo, que no recoge nunca el salero de la mano de otra persona. Siempre lo tiene que recoger encima de la mesa. Incluso manía, que tiene un origen remoto griego, huele a superstición porque en el fondo una manía es una preocupación irracional por algo. En fin, la superstición fue incluso uno de los delitos castigados por la Inquisición. Pero se ve que los inquisidores fueron mucho más eficaces en abrazar supersticiosos que en quemar la superstición.